Hey Fonsi Víctor García Tengo en esta historia algo que confesar Entendí muy bien que fue lo que pasó Que duela tanto que no que aceptar Que tú no eres la malda que no lo soy yo No me conociste nunca de verdad No se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Que tu dolor solo puede volver a ver Alex Sela Tu sóianasi Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really really wanna fake it no more Play me like a fear, don't think you just let it be So come and put the flame on the man, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more En mi latino, baby, just let me So come and put me on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Tú quieres ser sufrida, me lo olvidaré Y déjalo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, tú quieres ser sufrida Me lo olvidaré y déjalo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso y que sepa que yo me vi Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso y que sepa que yo me vi Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Baby, like a fiddle, baby, just let it be So come and put the flame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Baby, like a fiddle, baby, just let it be So come and put the flame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quieres ser sufrida Me lo olvidaré y déjalo así Échame la culpa Eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quieres ser sufrida Me lo olvidaré y déjalo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso y que sepa que yo me vi Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso y que sepa que yo me vi Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso